Me jodé que me digas que yo te hice nada Si nunca fui la mala en ese cuento Me jodé que tu vida es en tu realidad Pero en tu realidad sabes por dentro Que todas las promesas fueron de papel Que fácil que volaron con el viento Hoy puede que te vayas que yo esté con él Pero es que tú te fuiste hace tiempo Y yo, ahora que no estamos juntos Te voy a decir que también me dolió Que tú soltaste mi mano y en pleno verano Marece frío Y mientras yo te esperaba En mi corazón nevaba Este amor se congeló Ahora tú me llamas Dices que me amas Que volvamos juntos Como si esto fuera a pasar Y no va a pasar, no es justo Rosas en la cama Cuando estaba a punto de soltar Y ahora vuelvo a llorar Queriendo olvidarte